El ritmo picaron Mira, en cuanto a trabajo yo no tuve trabajado con ella Pero lo que pasa es que éramos las dos como... Como las principales Sí, en cuanto a las bailarinas, claro Entonces, ¿quién hacía más portal de foto en internet? ¿Quién viajaba más? ¿Quién hacía más eventos? ¿Quién esto? ¿Quién lo otro? En ese sentido como que nos hacían competir muchísimo Pero hoy día tú le entregas peso a ese problema Sigue siendo hasta el día de hoy algo que tú dirías No, prefiero no ser amiga de ella O hoy día dices Hoy queríamos cabras chicas y nos peleábamos por las fotos, por los portales No, 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 la verdad es que no... No, va más allá ¿Maya? Sí O sea, se quebró eso definitivamente Sí, pero no... Es que no fue por eso de los portales o de las... Que enmarcaba más rating, no Es una tontera O sea, acabo de decir Es como no, no... Eso no fue un tema Hoy en día eso lo miro como ya, que cabras chicas Pero lo otro fue más allá Fue más allá ¿Qué te molestó? No, no voy a hablar de ella No, eso sí que no No Ya, pero fue algo que fue más allá de la competencia Y de la rivalidad de vida entre el programa Sí, sí, por supuesto que sí Y yo creo que todos saben Pero es que, va, es que... Yo creo que hasta cuando tenga 50, 60 años Me van a seguir preguntando lo mismo Forma parte de ella Sí, totalmente Y bueno, hay que asumirlo nomás Pero yo no hablo de ella Pero fue más allá el tema Entonces, y ese tema que fue más allá Es lo que yo prefiero no hablar Guarda silencio en relación a su relación con la ex-cocotera Yamna Lobos Pero no solamente habló de ella, Wawito Sino que de otros temas muy interesantes Como por ejemplo Por ejemplo, nos cuentan de arriba de la selección Que volvería a radicarse en Rusia Oye, sí, esas son parte de las informaciones que contó ayer en Mentiras Verdaderas Maura Rivera Es que ese es el tema Eso es lo que llama la atención Porque si ella vuelve a radicarse a Rusia Eso significa efectivamente que Mar González no seguiría en la Universidad Católica Quiere decir que él tenía un acuerdo, contrato Hasta fines de este 2014 con el club de la Franca Azul Entonces finalmente, claro Él volvería a Rusia a jugar en su antiguo equipo Me imagino yo, estoy especulando Porque ella dice que se radican más allá Que sabes que los sueldos, al menos sabiendo en términos de sueldo Los equipos rusos son los que mejor pagan en el mundo entero Más que los equipos italianos Porque en Rusia hay mucha plata en los equipos Porque son dueños ahí, dicen que las más y todo No sé eso, la verdad Pero que la plata ahí hay es muchísima Luego de los eminatos árabes que también pagan bastante bien Pero de Europa es rusa Mientras él estuvo en Rusia fue el jugador que más ganaba Más que Alexi Sanchez Más que Alexi Sanchez, más que Vidal Qué rico Mira qué buen dato entre la gala Esto además no lo sea, no me consta Cuando uno habla como con periodistas de política internacional O uno lee revistas como The Economist Uno se da cuenta que Rusia es un país súper heavy hoy en día Y que Vladimir Putin es una persona incluso más peligrosa Se dice que el grupo terrorista ISIS O sea, aquí porque el gallo es blanco Pero Rusia es un país de temer Yo diría que es el país donde menos uno se iría a vivir Oye, Yamna no solamente habló de eso Sino que, Maura, perdón No solamente habló de eso Sino que también de por qué no estaba en televisión Y nuestro equipo estuvo a la salida del programa Conversamos en el backstage Pero también